Justo respondió un email a un gran amigo, catedrático en Derecho, antiguo profesor mío, con el que compartimos ideas económicas, inversiones, tenemos ahí nuestras ideas filosóficas sobre lo que puede ocurrir en los mercados. Y me compartía este artículo donde hablan de cómo Rusia está intentando esa guerra contra el dólar. Como bien sabéis, aprovechando que han puesto sanciones, decidieron decir que sólo aceptarán pagos por esas compras en petróleo y gas en rublos, en oro o incluso en bitcoin. Y entonces mucha gente especula que el oro va a subir muchísimo y que en cuanto acabe la guerra el petróleo y el gas bajará de precio y volveremos a la normalidad. Personalmente no creo que sea así. Primero que tampoco tendría mucho sentido ética y moralmente decir, bueno, como se acaba la guerra vuelvo a comprar la Rusia, después de habernos dicho nuestros queridos políticos que no podíamos comprarles porque eran muy malos, malísimos, recordarlo. Y si se acaba la guerra ahora vamos a comprarla de nuevo. No sé, no tendría mucho sentido, ¿no? Sí que es posible que si se acaba el conflicto, pues el precio del petróleo, la gasolina en concreto, el gas, pues baje un poquito pero no creo que va a ser tan fácil. El problema de suministro va a continuar, la OPEP no va a incrementar la producción y seguramente Rusia aprovechará para cobrarnos más o cobrarnos como yo les interese y más teniendo en cuenta todas las sanciones que les ha puesto Europa y Estados Unidos. Además que la guerra tampoco ha acabado. Yo personalmente creo que no va a acabar tan rápido ni de forma tan pacífica como muchos piensan. Obviamente el destrozo humano ya está ahí, eso no se puede volver atrás y si lo pensamos, ya sea una derrota militar o no, personalmente creo que no se van a retirar ni se van a volver a Moscú con cajas de muertos sin haber conseguido nada que les beneficie. Sería una derrota brutal tanto dentro como fuera del país. Se juega su reputación internacionalmente y también internamente. Entonces seguramente ese conflicto va a estar ahí hasta que Rusia consiga algo que le beneficie, ya sea un acuerdo que le beneficie, ya sea algo que ellos puedan llamar una victoria y no creo que el conflicto se va a acabar mañana. Seguramente dure más de lo que pensamos. Así que esas tensiones por el petróleo, por el gas van a continuar. Ahora volviendo al tema del oro, mucha gente piensa bueno pues si Rusia empieza a cobrar en oro y China también tiene reservas de oro y están acumulando oro y quieren destruir el dólar, pues el precio del oro va a seguir subiendo. Sí y no. O sea, hemos visto muchas veces la gráfica del oro y en realidad el oro no está teniendo esa especulación que mucha gente argumenta que deberíamos tener. Es más, ahora mismo está en una zona de soporte que si lo rompe podría caer bastante más. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Pues sí, efectivamente se beneficiaría a China que podría comprar ese petróleo, ese gas más barato. Además si Rusia necesita dinero le pueden prestar, le pueden dar préstamos y en fin. Y además podría aprovechar también todo esto que está ocurriendo y esta guerra contra el dólar para implementar su yuan digital en transacciones internacionales. Ya sabemos que a nivel interno, a nivel local en China ya se utiliza ese yuan digital, pero ahora podrían empezar a imponerlo en transacciones digitales, internacionales. Y de hecho ya hablaron con la OPEP, con los países de Oriente Medio y le dijeron, oye, ¿y si os pagamos en yuan digital? Y ellos dijeron, bueno, no nos parece tan mal. Con lo cual ya están intentando separarse del dólar para esas transacciones internacionales, que sería un poco esa guerra económica que hemos hablado. ¿Vale? Entonces, ¿va a subir el oro? Sí o no. Podría, podría ser, pero el argumento de que si Rusia y China acumulan oro, entonces Europa y Estados Unidos tienen que seguir acumulando, podría ser. Pero si vemos el mercado del oro, y seguramente podéis hablar con otros traders y os dirán que el mercado del oro es uno de los mercados más manipulados que existen. El precio del oro siempre ha sido suprimido por los bancos centrales cuando a ellos les interesa. Yo personalmente creo que a los bancos centrales occidentales no les interesa que haya un patrón oro, ni quieren un patrón oro, ni es parte de su agenda. Obviamente, si el dólar empieza a caer, pues sí, a lo mejor empiezan a incrementar sus reservas en commodities, en metales preciosos, pero seguramente harán lo que esté en su mano para seguir manipulando y presionando el precio del oro hacia abajo. Porque a ellos no les interesa, a ellos no les interesa para nada que el Este, llámalo China, llámalo Rusia, lo que sea, tengan más poder que ellos en el panorama internacional, nacional, comercial y de monedas divisas internacionales. Con lo cual ellos harán lo que puedan por intentar suprimir ya sea esos patrones oro, ya sea ese yuan digital o sea lo que sea. En mi opinión personal, creo que todo esto lo que va a hacer es que se acelere todo ese proceso de introducción de las monedas digitales de los bancos centrales. Como bien sabéis, Estados Unidos ya ha empezado a crear ese marco regulatorio para poder introducirla después. Europa está trabajando en ello y argumentan que para el año que viene tendrán ya un plan. Como bien sabéis, Europa ya ha empezado a regular las transacciones de criptomonedas y se comenta que para 2023 es cuando empezarían a hablar de lo que llamarán los CBDC, Central Bank Digital Currency, monedas digitales de bancos centrales. Ellos parece que están un poquito rezagados, pero hablan de que tendrían una ley para 2023. Ellos ya están estudiando este tema y no me cabe duda que es lo que más le interesa a ellos. Primero porque cuando tú tienes tu propia moneda digital oficial que la impones en tu país, en tu región, en tu comercio, tienes control absoluto de los flujos de dinero. Nadie puede enterrar ese dinero digital en el jardín. Nadie lo puede montarse en un barco, irse a las Islas Caimán con un barco lleno de oro o de billetes. No, todo está registrado en un blockchain. No es posible esconderlo, con lo cual no es posible evitar tampoco pagar impuestos o transacciones fraudulentas. Entonces, a los bancos centrales les interesa, ellos lo saben, han estado jugando todo este papelito de que las monedas digitales no eran buenas, que si no sé qué, que si había riesgo, bla, bla, bla. Porque lo que no les interesa es que haya una moneda digital descentralizada donde ellos no tienen control absoluto y eso es lo que están buscando. Ya sabemos que Estados Unidos está trabajando en ello, ya sabemos que Europa está trabajando en ello, e incluso ya nos han dicho que ese euro digital vendría para 2023 en Europa. Entonces, ¿qué puede pasar? No lo sé, pero tengo toda la impresión de que Occidente, Europa, Estados Unidos harán lo que esté en su mano para suprimir ese potencial patrón oro, esa subida del oro, y harán lo que puedan para mantener el dólar fuerte, mantener el euro fuerte, hasta que puedan introducir sus monedas digitales. Es más, no me extrañaría que veamos una recesión cuando ya estén listas sus monedas digitales o que esa recesión llegue a final del año que viene o dos años, cuando ya tengan sus monedas digitales, porque de esa manera nos pueden venir a salvar con una solución, que serán esas monedas digitales que seguramente implementarán para todo el mundo y que nos venderán como la solución, mayor control por nuestro bien, que nadie puede esconder las transacciones, obviamente por nuestro bien, y mayor control absoluto de su moneda, porque es más seguro para nosotros, será más estable, obviamente no habrá ningún tipo de fraudes y ellos tendrán control absoluto. Así que, eso es lo que creo, yo creo que toda esta situación actual simplemente va a acelerar que esos CVDCs vengan antes de lo esperado, y como bien sabéis, esas regulaciones ya se están creando, ya se ha empezado a regular un poquito el tema, y eso da lugar a que ellos puedan venir con monedas oficiales. Así que, comenta abajo, dime qué piensas, dime si crees que vamos a ver el oro dispararse, si o no, yo he dicho en muchos vídeos que estaba bastante bullish, con el oro creo que subirá, pero no creo que va a ser el mega subidón como el Bitcoin, sinceramente, porque Occidente intentará suprimirlo. Así que, comenta abajo, dime qué piensas, si has aprendido algo, dame un like, apoya este canal, no dejes de suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo, comparte con tus amigos, que seguramente les interesa todo este tema. Así que, si quieres aprender cómo hacer dinero, cómo entender más de la economía, cómo hacer trading, ya sabes dónde tienes que suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo, comenta y dime qué piensas. Gracias.